Si quieres conocer cuáles son las diferencias que existen entre un Business Angel y un Venture Capital, este vídeo te interesa y mucho. En el día de hoy vamos a estar haciendo una revisión completa sobre dos metodologías de inversión que de forma errónea son consideradas como sinónimas. Es cierto que a efectos prácticos el objetivo de ambas es el de poder coinvertir o coparticipar en el equity de una o varias compañías junto con sus socios fundadores para poder ayudarlas en su crecimiento y a lo largo de toda su vida. Sin embargo, y como vamos a explicar a lo largo de esta presentación, veremos que las fases en las que ambos participan no son siempre las mismas. Adicionalmente, también vamos a estar explicando en qué consisten las distintas rondas de financiación y por último vamos a pasarnos a la plataforma de Scramble patrocinador de este vídeo para analizar diferentes proyectos reales en los cuales nosotros como inversores particulares vamos a poder hacer esa labor de Business Angel y poder coparticipar vía préstamos en distintos proyectos internacionales con la garantía de poder hacerlo a través de una plataforma. Por lo tanto, un vídeo súper interesante y que espero que te guste muchísimo. Además, como te mencionaba anteriormente, tienes todos los enlaces de Scramble en la descripción y además un pequeñito regalo en el que vas a poder disponer de unos 5 euros totalmente gratuitos para poder probar la plataforma y poder invertir en la siguiente ronda de inversión. Perfecto, pues una vez ya hemos hecho las presentaciones, vamos con el contenido. Como decíamos anteriormente, el concepto de Venture Capital y de Business Angel está muy orientado a la práctica de poder coinvertir en fases tempranas junto con los creadores o los fundadores de una compañía. Sin embargo, dado que el ciclo de vida de una empresa suele ser muy largo y siempre suele empezar en una fase muy iniciaria o con una capitalización más pequeñita en la que se necesita algo de dinero para poder testear algún prototipo, etc. No siempre el concepto de Venture Capital está unido al de Business Angel. Para ello, os he dejado esta pequeña diapositiva donde lo vamos a poder ver de una manera muy, muy clara. Esta primera fase inicial en la que podemos estar hablando del concepto de Business Angel es aquella que se apoya en el principio de fase completamente inicial. Es decir, en aquella en la que se va a arrancar con el proyecto. Muchas veces el propio Business Angel puede ser un familiar, puede ser un ex directivo, puede ser una persona que tenemos en nuestro entorno familiar o un amigo, etc. Es decir, sería la primera piedra que se pone a la hora de captar capital. Entonces, fijaros aquí, porque esto también lo que va a implicar es que, obviamente, el objetivo de la misma, pese a que en ambos casos estamos hablando de coinvertir, coparticipar, ayudar a que la empresa crezca, dado que este momento es muy, muy inicial, lo que se está buscando principalmente es arrancar y, obviamente, pues el porcentaje o la valoración al ser menor, pues cuanto más dinero captemos, más parte de este equity le vamos a tener que entregar a nuestro Business Angel que colabora con nosotros. Además, una cosa interesante también es que, pues por lo general, se suele tener una participación minoritaria porque lo que buscamos es potenciar la idea de nuestro founder, ¿no?, del fundador de la compañía. Si ya directamente a día uno le estamos quitando la idea, pues obviamente no vamos a estar alineados. Es verdad también el concepto de Business Angel que también, como decíamos anteriormente, va muy ligado a la parte de equity, pero también, y como veremos luego a través de la plataforma de Scramble, también podemos coparticipar del upside de una compañía vía préstamos o otras formas de financiación, ya sea un poquito senior o ya sea junior. Luego lo veremos en detalle. Y una vez ya hemos pasado la barrera de Business Angel, lo que nos encontramos ya es el concepto de Venture Capital, que es cuando la empresa no es que esté del todo asentada, pero ya hemos pasado ese primer testeo, es decir, esa primera validación. Entonces aquí también vamos a diferenciar entre distintas tipologías. Tenemos el capital semilla, puro y duro, en el que nos encontramos con ese desarrollo del primer prototipo, donde captamos esa primera inversión para poder arrancar con algo ya efectivo, con algo ya, vamos a decir, real, con algo físico que podamos testear o que podamos incluso validar. Después nos encontramos el Early Stage, donde tenemos ya esa primera salida o esa primera evaluación de un modelo de negocio y en la que vamos a ir a buscar nuestras primeras ventas. Tenemos también el Expansion Stage, donde lo que vamos a tener, pues ya una vez ya está ese prototipo, esas primeras ventas es empezar a crecer, empezar a tener pues un canal de distribución, empezar a tener pues un mejor proveedor para tener una red comercial, es decir, como veis, poco a poco la empresa se va profesionalizando y va evolucionando. Tenemos también un Venture Capital que puede ayudarnos también en una fase de crecimiento, como digo, también incluso pues la parte en la que queramos adquirir pues un competidor o que queramos comprar una nave industrial o que queramos comprar o invertir en CAPEX, aquí tendríamos pues esta fase de Acquisition o de Buy Out Stage. Y luego por último, este Exit Venture Capital que ya va más dedicado a una fase final para darle o digamos para cerrar con una valoración y poder hacer finalmente pues una venta o una salida a bolsa que nos ayude pues principalmente a poder, bueno, tener una salida, ¿no? Básicamente la estrategia aquí del Venture Capital es más de entrar, mejorar la valoración y luego dar un pase que del propio acompañamiento. Pero con la idea con la que nos tenemos que quedar es que este Business Angel participa en esa fase inicial y que a lo largo de la vida de la compañía el concepto de Venture Capital es el que empieza a participar de la misma. Y que es verdad que aquí tenemos muchísimo riesgo a medida que vamos acercándonos a una fase pues un poquito ya más más natural o digamos que ya tenemos pues una cierta estructura pues obviamente el riesgo se reduce y en las distintas fases de inversión que ahora veremos a través de las distintas rondas pues veremos como obviamente pues a medida que tenemos más valoración a mismo nivel de inversión pues el stake o el equity va a ser menor. Pero bueno, en cualquier caso, este sería el primer borrador que deberíamos de tener mentalmente para diferenciar entre el concepto de Business Angel y de Venture Capital. Ahora bien, otro concepto muy importante es el de las rondas de inversión que viene a ser procesos por los cuales una compañía realiza lo que se denomina como Roadshow buscando distintos inversores que participen en las mismas. Uno de los términos que seguramente os sonarán es el término de las series A, series B y series C. Lo que implica principalmente es el orden en el cual pues esa compañía está siendo invertida, es decir, la primera vez que esa empresa sale a buscar financiación es lo que se conoce como serie A. Muy enfocado principalmente a startups recién creadas o startups que por primera vez salen al mercado y que obviamente pues lo que van a atraer es inversores que son pues bueno, más del estilo Business Angel como hemos explicado en la diapositiva anterior, pero que no les importa asumir un poquito más de riesgo. Es verdad aquí que como las valoraciones también son más bajas, con una cantidad menor de dinero podemos tener una participación mayor. Y entonces esto lo que nos permite es poder invertir en diferentes compañías a la vez sin tener que poner más cantidad de dinero. Una vez hemos pasado el filtro de una serie A, es decir, que esa compañía pues ha seguido desarrollando su proyecto y ha seguido financiándose y parece que tiene un proyecto viable, pasamos a la serie B. Es decir, startups rentables que desean dar el siguiente paso, que desean expandirse, que desean crecer, que desean pues hacer algún tipo de adquisición específica. Es decir, como estáis viendo aquí, pueden encontrar a los primeros Venture Capital. Esta primera fase de super early stage ya empieza a consolidarse y aquí es donde empiezan a aparecer los primeros fondos de capital riesgo y donde empiezan a cerrarse un poquito más las propias valoraciones. Finalmente también si pasamos el filtro y seguimos con nuestra actividad, pues finalmente podríamos llegar a la serie C, D, E, es decir, aquí en función del número de rondas que vayamos consiguiendo y obviamente pues cada vez la valoración será mayor porque aquí pues ya tenemos una cola de inversores que ya están dentro de nuestro capital. Como estáis viendo aquí, servicios más concretos o empresas un poquito más grandes para apoyar, pues quizá pues... Bueno, bonos sería como una especie de bono proyecto, ¿no? En el que tú pues tienes ese proyecto específico y lo que buscas es financiarlo pues a través de, bueno, de un poquito más de capital para cerrar finalmente con esa idea que obviamente la compañía quiere llevar a cabo. Aquí como digo, pues podemos encontrarnos con la serie D, con la serie E y así en función de las diferentes rondas de financiación que una compañía pues puede ir consiguiendo. Por lo tanto, esta sería más o menos la forma en la que una compañía o una startup empieza a crecer desde cero, como digo, con esa primera fase más de Business Angel, luego continuando hacia el modelo de Venture Capital y pues obviamente consolidando su posición. Es verdad que en estos dos conceptos nos estaríamos más cercanos a la parte de Equity, pero también existen más tipologías de inversión en las que podemos pues estar dentro de la compañía o seguir la evolución de un proyecto a través de préstamos participativos o a través de diferentes préstamos como los que os voy a enseñar a través de la plataforma de Scramble. Como hemos dicho anteriormente, es el colaborador de este vídeo y se trata de una plataforma que nos permite coinvertir en diferentes empresas de personas reales que existen a nivel internacional y que lo que buscan es pues dar ese primer paso para poder buscar una nueva financiación y poder crecer. De la misma manera, igual que nosotros como inversores particulares podemos empezar a invertir, si tenemos un proyecto personal que nos gustaría buscar algo de financiación, también lo podemos hacer a través de la herramienta de Scramble. Como veis también, un modelo muy interesante, primero porque todo lo podemos tener dentro de una misma plataforma y básicamente consiste en un grupo de analistas que hacen la revisión de diferentes proyectos y nosotros con una cantidad muy pequeñita de inversión podemos acceder a la participación en todos ellos vía préstamo. Entonces, como estáis viendo aquí, ellos lo que se encargan es de hacer un análisis del proyecto, es decir, que tenga potencial, que sea rentable y que obviamente pues que tenga un plan de acción y también de financiación. Se establece un modelo de financiación vía préstamos con los cuales pues se hace, como veis aquí, un QYC, se hace un análisis de compliance, se hace también pues un modelo de riesgos y finalmente todo esto dentro de una misma plataforma en la que pues vamos a encontrarnos con diferentes proyectos a los cuales vamos a poder participar con una sola inversión a través de Scramble. Entonces, bueno, como digo, ahora me voy a pasar a la plataforma para enseñaroslo, voy a hacer, bueno, un breve ejemplo para que podáis ver pues los distintos proyectos y que le podáis echar un vistazo. Y como os decía también en la intro de este vídeo, tenéis un enlace en la descripción para aquellos que simplemente queráis hacer un login y echar un vistazo a este proyecto y a esta plataforma, tenéis de forma completamente gratuita 5€ para poder acceder a una ronda de inversión. Obviamente con 5€ la yield que le vais a sacar es muy pequeñita, pero bueno, os permite por lo menos para poder familiarizarnos con la plataforma y poder probar que es lo más importante. Perfecto, pues ya estamos por aquí y como os decía anteriormente, de una manera muy muy sencilla y dentro de Scramble, cuando nosotros tenemos aquí la cuenta ya fondeada, pues en mi caso son 200€, puedo estar revisando las diferentes empresas que se han adherido al programa de Scramble para poder ser financiadas. Como os decía anteriormente, también de forma individual, si tenemos algún proyecto, pues podemos hacer una aplicación, es decir, podemos solicitar a Scramble, estar dentro de este nuevo grupo y en el momento en el que se abra una nueva ronda de financiación, podemos participar con nuestro proyecto. Por ejemplo, pues uno de los que he estado viendo recientemente es este de aquí, Dazzle Helmets, el ETD, y pues tenemos toda la información relacionada con el proyecto y además la página web para poder echarle un vistazo y poder revisar, pues sus productos, sus cuentas, su marketing, es decir, un poquito, pues toda la información relacionada con el propio proyecto. Además, si nos vamos, pues a esta, bueno, a este display, ¿no?, a esta área del inversor, podemos encontrar toda la información relacionada con la manera en la que vamos a poder participar de los diferentes proyectos. Como os decía anteriormente, aquí se abrirá dentro de muy poquito, fijaros aquí, dentro de un día, la nueva ronda de financiación y en la que tenemos un grupo de proyectos, que veis aquí, pues son todos estos, que son los que van a estar incluidos dentro de la próxima ronda de financiación. ¿Y cómo funciona esto? Pues ya hemos explicado anteriormente que se hace a través de préstamos, es decir, préstamos con dos tipologías, un grupo A, que sería una especie de préstamo más senior, en la que tenemos garantizado, pues una parte más del capital, y luego un grupo B, que sería más junior, en la que, pues la capacidad que existe de repago, pues puede ser un poquito más difícil, pero obviamente tenemos más yield. Como digo, se trata de proyectos reales, pero que no están exentos de riesgo, es decir, aquí lo que tenemos que hacer también es analizar correctamente todo lo que estamos haciendo. Fijaros aquí, como en el caso del tramo más senior, tenemos una triple protección, que podemos revisar aquí, y en el caso del tramo junior, pues solo tenemos la garantía personal de los fundadores de la compañía. A nivel del tiempo que tenemos que estar invertidos, pues aproximadamente unos seis meses, puede ser más, con unos pagos, en el caso del tramo senior, que son mensuales, y en la parte del grupo B, pues solo recibiríamos nuestra inversión más la yield al final del proyecto final. Aquí, como lo podéis observar, tenemos toda la información relacionada con los long terms, y tenemos también una cosa muy, muy útil, que son las preguntas frecuentes. Por ejemplo, pues cuando empezaré a recibir los pagos del préstamo una vez invertido. Pues en el caso del préstamo A, recibiremos nuestros primeros reembolsos, es decir, amortización más intereses, el día 5 del mes siguiente, una vez ya hemos invertido o hemos participado en esa ronda de financiación, y en el caso de B, pues simplemente, como hemos dicho anteriormente, esa inversión va a estar bloqueada hasta que la compañía lleve a cabo su proyecto, y recibiremos el capital total más los intereses al final, es decir, como si fuese una especie de bono en el que recibimos el total al final. Aquí tenemos, pues los diferentes escenarios, de lo que podemos esperar de las siguientes, de las diferentes inversiones, cuáles son los términos, cuál es más o menos la rentabilidad estimada, que como veis, pues el rendimiento anual objetivo de los tramos A es de 12,4, y si nos vamos, pues al grupo B, pues aproximadamente del 25%. Bueno, esto viene a ser, pues los plazos de financiación que, como digo, el propio Scramble establece con las compañías que acceden a través de este mercado, sería una especie de Direct Lending, en el que nosotros, pues como una especie de Business Angel, podemos participar de la financiación de las compañías. Es verdad que en este caso, pues estamos hablando de un tramo, ya sea Senior o Junior, pero estamos hablando de deuda, por lo tanto, incluso el riesgo sería un poquito inferior por el hecho de que, obviamente, tenemos menos riesgo. Entonces, bueno, porque, bueno, estamos más protegidos por el hecho de que nuestra Seniority siempre va a ser superior a la del Equity. Entonces, bueno, este sería más o menos el proyecto. Como veis, pues tiene muy, muy buena pinta, tiene muy buenos proyectos, los podéis ver todos aquí, los podéis buscar vosotros de forma individual también, dentro de la propia plataforma y, obviamente, pues también dentro de Google, que es la forma, pues, entre comillas, más sencilla o más rápida. Como veis aquí, pues tenemos el historial de nuestras rondas de financiación. En este caso, para mí, va a ser la primera, pero en cualquier caso, os lo quería enseñar para que le pudierais echar un vistazo. Entonces, bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que te haya gustado. Si es así, pues deja un buen me gusta, un comentario. Si tienes cualquier duda, cualquier consulta, encantado de resolverlas todas. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.